Atención, porque los polos estamos en un ascensor. Puertas abiertas, dale. Ahí no se puede. Ah, vale, que faltan dos jugadores. Nos faltan dos jugadores. Aquí hay dos excursionistas, pero no son ninguno de los que... Sí, Dani es uno. Dani, ¿tú eres uno de estos? Sí. ¿Estás conmigo? ¡Ahora, ahora! ¡He abierto! Ahora, ahora sí que se ha abierto la puerta. Aquí hay un enanito. Hay unas entidades sueltas por ahí, parece ser. Y tenemos que cruzar todo esto para llegar... Bueno, para poder salir de aquí. Pues... ¿En serio? Pues habrá que salir. Escapa de la ciudad subterránea. La verdad es que solo veo a Trusquitrus. Tenéis que rebuscar aquí, en los... Esto se parece a Dorse, tío. Sí, muchísimo. ¿Sabes? Oye, no encuentro nada aquí, ¿eh? ¿Hay una llave por ahí? Sí, una llave. Pues píllala. Porque es la que necesitamos para abrir esta puerta, tío. Pues mira, la encontré. Trusquitrus ha encontrado la llave. Vámonos. ¡Vamos, tropa! Ostras, qué oscuro está esto, ¿no? Qué buen compañero. Tú corre, corre, que verás. Como salga algún bicho... ¡Otra llave! Ah, muy buena, chaval. Pero, tío, no sé cómo encuentro tantas. ¿En serio? Pues suerte. Aquí te puedes ocultar. Suerte, básicamente. Sí, te puedes ocultar en esos carros de ahí, ¿eh? Oh, he pillado monedas. Hay que seguir, tíos. Hay que seguir. ¿Qué es esto? Ah, es este que aparece de repente. Tiene como colmilletes, ¿eh? El amigo este, ¿eh? Mucho cuidado por si te encuentras algo por... ¿Qué? ¿Qué? No sé. Monedicas, venga. Tengo 97 monedicas, ¿eh? No sé para qué servirán, pero... Tengo 75. Otra monedica al canto, vamos. Oye, vais muy adelantados, ¿no? ¿O qué? Otra llave. ¿Otra llave? ¿En serio? Claro, es que vais ahí sin... Eh, creo que es de aquí, la llave. ¿Es esto? Eh, me llevo yo el botín, ¿eh? ¿Qué botín, tío? El botín es para todos, tío. Me voy para arriba. Más monedas. Hay que subir. Vamos, chicos. Atención. A ver, a ver, a ver. Oh, nada. Vamos para abajo, chavales. Eso se podrá coger. Eh, aquí no hay nada. Vámonos. ¿Qué haces escondido, tío? Ostras, no veo nada, tío. No veo nada, tío. ¿Que alguien encienda? ¿Por qué no llevo yo ninguna fuente de luz? Porque no te la has equipado. ¿Monedas? Que no me la he equipado. ¿Me la tenía que equipar? ¿Dónde? ¿Por dónde teníamos que ir? Habrá que subir por aquí. Esto está muy oscuro, ¿eh? Ostras, chaval, que yo no sé si vamos bien por aquí, ¿eh? Bueno, yo voy a pillar las monedas de aquí, tío, porque no sé para qué son, pero... ¿Cómo una llave, chaval? Esto no es. Una llave de la casa azul he encontrado. ¿A dónde hay monedicas? Ah, en los barriles. ¿Llave de la casa azul? Eh, pues será esta. Vale. Eh, aquí hay una radio. Nada que escuchar. ¿Y aquí arriba qué hay? No. ¿Hay nada aquí? Aquí hay una puerta, tío. Aquí hay una puerta de... La casa roja. La casa roja. La casa roja y hay un cofre dentro, tío. Bueno, da igual, que alguien abra eso. ¿Y luego esto lo hemos abierto? No. Ahora sí. Pues como venga algún bicho, nos pilla, pero viene. ¡Una linterna! ¿En serio? Qué suertudo. A ver, zúmale. Anda, tío, qué suertudo. Aquí hay que agacharse. Necesito una... algo que alumbre, ¿eh? Espera, Kaneluski. Ay, madre mía, chaval. Yeah, amigo, deja de asustarme. ¿Qué es eso? Eh, eh. Eh, eh. Cuidado. ¡Oh! ¿Habéis visto eso? Sí. Ahí como... como... ¿Qué es eso? Esconderos en algún carro o algo. ¡Ah, vale! ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Habéis pringado? Me han metado. ¿Habéis pringado todos, tío? ¿En serio? Ya, cuando le he dicho yo que pasaba algo, era que pasaba algo, tíos. Manuel viene conmigo, pero mis compañeros han pringado. Han aparecido ahí. Manuel es inmortal. Han aparecido ahí las entidades esas raras y se han ido a la playa, ¿eh? Jordi también. ¿Habéis pringado todos como cochillillos, chaval? La verdad es que solo me va a costar esto tres años, ¿eh? Hombre, una llave. ¿Será esta? Atención. ¿Qué tenemos aquí? Pastuki. ¿Más pastuki? No. Pero poquísima cosa, chaval. Una cama por si quiero echar un sueño. ¿Y por qué no abres la siguiente puerta, que no necesita? ¿Dónde? ¿Dónde? Si es que no sé ni dónde estoy, chaval. Pues busca dónde estás. ¿Por aquí he venido? No. No, mira. Ahí hay un candado, chaval. Hombre, una llave, chaval. Llave principal. Toma ya. Un momento, un momento, un momento. ¿Hay algún número por ahí? Para saber... No me digas que... Igual me escapo con esto. ¿Ya? No tiene pinta esto de que me escape aún, ¿eh? Me voy para abajo que no he encontrado nada porque no veo. En el momento está la cosa tranquila, ¿eh? ¡Oh, chaval! Estoy pillando unas de monedas que alucinas, ¿eh? Continuamos. Ahora sí que... ¡Oh, llave principal! ¡Bum! Bueno, pues, otra puerta. Lo que pasa es que no hay números, tío. Entonces, ¿cómo es la progresión? A lo mejor es infinito. Hasta que... ¡Oh, madre mía, chaval! No, 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 no. ¿Qué es esto? Me escondo. ¿Qué pasa? Manuel no le hace falta esconderse. ¿Viene algo? No hay nada, ¿no? ¡Eh, eh! ¿Qué ha pasado? Pero aquí no veo nada, tío. ¿Cómo voy a entrar ahí sin ver? Manuel. Saca una linterna, tío. ¿O algo? Ah, mira, 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 mira. Aquí hay un número. ¡15! ¡Ostras, chaval! ¡Eh! Si hay relámpagos, veo. 16, vale. Como me salga un bicho, me va a dar un susto, porque no veo nada. El lupas viene conmigo, pero... No para de romper cosas. Es muy torpe andando, tío. Vale, llegamos aquí a una... ¿Qué? No. Vale, necesitamos encontrar una llavecica, supongo, ¿no? Llave principal. Esa es la de la casa. Y esta es la principal. Se me ha pillado las dos, ¿qué te parece? Pero voy a ver si en la casa encuentro algo que me pueda servir, ¿no? Me arrepiento de haberme quedado parado. Pero, tío, que esta no es. ¿Me dice? ¡Ey, ey! ¿Qué ha sido eso? La rata. Atrapado con las manos en rojo. Es que iba el ataque de rats. Ponía a pedir ayuda y no sé qué ha pasado. Ha pasado algo raro, ¿no? Yo sigo. Supongo que esa llave que tengo me valdrá para otra casa más adelante. Anda, la leche. Si podemos comprar aquí llaves y de todo. Esto lo han hecho los mismos de dos, ¿eh? Seguro, vamos. Bienvenido aquí. Esto sigue, además, una puerta que no tiene... ¿Qué es eso? Me ha dado unas monedicas, ¿eh, el amigo? Pocas. También te digo que no se ha estirado mucho, ¿eh? Vamos para adelante, Manuel. Vamos a ir para adelante, ya está, ¿eh? Atención que hemos abierto otra puerta. Estamos en el número no sé qué que hay aquí. Esto parece ya otra cosa, ¿eh? Lo que pasa es que aquí no veo yo... Más monedas. No veo otra cosa que no sean... ¡Oh! ¡Oy va! ¡Oy va! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado, Manuel? O un esqueleto chungo ahí ahí. ¿Qué hace este? ¿De qué va esto? Y es como figura. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Encuentra y coloca la piedra en su pedestal. Vale. ¿Qué es? ¿Qué pedestal? ¿Y este bicho qué hace? ¿Viene a por mí? Es figura, solo es figura. ¿Me puedo esconder? ¿El bicho ese? Mira, chaval. ¡Tío! ¿Dónde está? Se ha ido por ahí. Oye viene... Es muy rápido el bicho ese, ¿no? ¡Manuel! 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 ¡Ay! ¡Ay, Dios! Comedor de huesos se llama. ¿Qué sustaco? Te dije que era como figura... Su oído y sentido del olfato está muy desarrollado, pero es ciego. ¡Ah! Lo que te da una ventaja. Agáchate tanto como puedas y no te acerques a él. Bueno, esto no lo habéis visto antes porque hemos empezado directamente en el ascensor, pero hay una pequeña ciudad aquí. En este mercader puedes vender las cositas que vas encontrando. Yo podría vender la llave, pero paso, porque si la llevo encima, pues igual puedo abrir la casa. ¿Esa qué? Por aquí, ven a... Ah, nos vamos para allá, ¿no? Ahí estamos. Nos vamos. Vamos, Gary. A ver, atención, un momento. Mochila. ¡Eh! Ahora sí que llevo linterna, tíos. Ah, pero se gasta. La linterna se gasta. O sea, quitarosla cuando no haga falta, ¿eh? Eh, estoy muy feliz de verte otra vez. ¡Vámonos! Nos dice Manuel. Venga, Manuel. Hay que escapar. Aquí está la tienda. Las cosas son súper caras, ¿eh? Aquí hay más. No. Son súper caras. Vale. Hay que encontrar una llave roja, tíos. Una idea. Toma ya. He encontrado una llave. Yo la llave principal he encontrado. Y yo la de la casa roja. Eso está bien, venga. Toma ya. A ver qué hay por ahí. Encontrado algo. Eh, yo me merezco el patín. Sube, sube arriba, sube arriba. Voy a abrir la puerta, ¿eh? Vale. Estamos aquí en el sitio este. Bien. Una pila. ¿Has encontrado una pila? Sí. Qué suertudo, tío. Atención, nenes. Tengo la llave. Uf, qué oscuro está esto. Vale. Oye, tíos, ¿podéis abrir los... Los... Ostras, es diferente, chaval. O sea, cada vez que entras es diferente esto, ¿no? Un, dos. ¡Oh, linterna, vamos! Es una pesadilla y es culpa mía. No, no, no vayáis tan rápido que si sale algo... No os lo comemos, ¿eh? Atención. Voy a rebuscar. El tipo este me está dando miedo. ¿Qué ha sido ese ruido? Sí que tiene suerte. ¡No! ¡Escondéos! ¡Escondéos! Yo ya me he escondido. ¡Aaah! ¡Aaah! ¿He pringao? ¡Ostras, tío! Pero, ¿alguien ha abierto algo? ¡Oh! ¡Yo estaba así... ¡He sobrevivido! Han aparecido de repente, han aparecido de repente. ¡Oh! ¡Me parece que te vuelves muy lento cuando aparece! ¡Ostras, chaval! Encontrar un escondite en este momento parece lo más razonable. Vamos a revivir, ¿eh? Yo tenía un revive gratuito. ¡Habéis revivido! Es que cuando empiezas a jugar, te dan un revive gratis. Bueno, yo me equipo la... ¡Hala, tengo algo! A ver... ¡Eh! La linterna va bien, ¿eh? ¿Qué? Tengo... Por... ¡Hay una llave aquí! Poción de salud. ¿Poción de salud? A mí tengo una batería, llave principal y linterna. ¡Qué bueno, chaval! ¡Pues ven! Habrá que seguir, ¿no? ¡Abro! Vale, ya está. Me equipo la linterna. Cuidado, ¿eh? ¿Dónde estáis? Aquí. Creo que vais demasiado rápido, ¿eh? Chavales. ¿Qué? Se ha abierto sola. ¿El qué? La puerta. ¿En serio? Sí. Vamos para allá. Vamos para allá, mozos. Vamos. ¿Por dónde? ¿Por aquí? Sí, por aquí. ¡Uy! ¡Qué bien que se haya! ¡Eh! Hay un claro en el cielo, tío. Sí, es. ¿Lo has visto? ¿Qué? Me ha picado algo. ¡Ah! ¿Por qué en salud equipar? ¿Qué es esto? Eh, no lo sé. ¿Me la tomo? ¿El qué? ¿La poción de salud? Sí. Ah, la rata esa. ¿Pero te queda poca salud o algo? Pues úsala, tío. Yo qué sé. La he usado. Dani, has encontrado una ratilla. ¡Qué suerte! ¡Ay, qué mal! Yo la he encontrado antes. ¡Joder! Yo quería encontrar. Tampoco se puede... No me hubiera quitado más. No se puede saltar aquí, ¿eh? ¿En qué número estamos, Evan? ¡17! ¿Dónde lo pone? Aquí. Vale, ahí hay un cartelito que pone 17. ¿Cuántas son? ¿Cien comandos? No lo sé. No, veinticinco la mitad. No lo sabemos, tío, porque... Pues veinticinco más veinticinco. Veinticinco seguro, ¿tú crees? Yo me voy adelantando. ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Se ha roto algo? ¿Pillad algún sitio para esconderos? No, esto ya no se ha pasado. ¡Rápido! Este es mío. Este es mío, ¿eh? ¡No! ¡La cama! ¡Esconderos! ¡Esconderos! ¡Están ahí, esconderos! ¡Rápido! ¡Eh! Aquí está Trujitros, míralo. Se ha quedado muñeco. No, 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 no. Ha revivido porque es la primera vez que jugamos y digo, oye, vamos a ver, ¿no? Igual que nosotros hemos revivido una vez, está bien que Evan, pues, reviva una. ¿Llave? Pues abre, abre. ¡Espera, espera, espera! Llave principal. Esa que has pillado tú es de la casa, tío. Hemos llegado a la tienda, tíos. Bueno, aquí hemos llegado a la tienda otra vez. Muy bonita, ¿eh? Muy bonita la tienda, pero... No sé. ¿Pero en qué número estamos? Mucha pastuki, ¿eh? En el 21. Bueno, lo he dicho, ¿eh? Aquí hay cosas que son hipercaras, pero con Robux de verdad, ¿eh? O sea que mucho ojo. Cuidado, ¿eh? Comprar algo sin querer. Yo no he comprado nada. Seguimos. Vamos para allá. Llegamos a otra vez. Otro poblado por aquí. No hay peligro de nada aquí, creo. Bueno, recordad que si llegamos a donde está la cosa esa que hemos visto antes, es ciego, pero oye bien, ¿eh? Yo te lo he dicho. Oye y huele. O sea, si no te has duchado, dice... Huele, ¿eh? O sea que cuidado. Vale, atención. Creo que es esto, ¿eh? Esto es la antesala, me parece, ¿eh? Bueno, estamos listos para entrar ahí. Manuel, aquí está. Parpadea de vez en cuando. Manuel, eso está bien. Y nos acompaña, pero no hace nada, ¿sabes? Tíos, hay que ir agachados, ¿eh? Aquí, ¿eh? Hay que ir agachados porque Manuel está ahí poseído. Está el esqueleto chungo este que se llama cráneo, o eso me ponía a mí. Y hay que ir agachado porque te oye. Y tenemos que encontrar... Vale, antes de andar... Exacto, vais ahí agachaditos. De todos modos, si pasa cerca de vosotros, aunque estéis agachados, os va a pillar, ¿eh? Así que mucho cuidado, ¿eh? Bueno, yo voy a avanzar. Creo que va donde estáis vosotros. Ponedos en una esquina y nos mováis. Me voy yo para otro lado, entonces. Voy a ver, Manuel está aquí poseído. Uy, madre. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que encontrar una piedra y ponerla en el pedestal. Ponía. Manuel está aquí poseído, míralo. ¡Eh! ¡Dejad un like! ¡Dejad un like! Dice Manuel, el poseído. Me alejo un poco. ¿Habéis visto una piedra por ahí? Sí, yo. O me he colocado piedra. ¿Pero la has pillado? ¡Cógela! Aquí es que hay muchas cosas. Aquí está. ¡Encontra la piedra! ¡Encontra la piedra! Vale, pues tendrás que venir con nosotros. ¡Encontra la piedra! Bueno, creo que será esta. No sé. Igual no es. Igual no es esta. Bueno. No, no, no. Esa no es porque... La... De donde estamos nosotros no es porque... ¿No es esta? Aquí pone círculo. ¿Cómo que círculo? Sí, aquí pone un círculo y en la tuya pone otra cosa. ¿Tú ves dónde pone... Dónde pone la Y esa? Pero es que no veo dónde está el muñeco ese, tío. Que he salido ya de ahí. A ver. ¿Cómo? Colocar piedra. Esta piedra no hay. Ah, vale. Que hay que colocar varias piedras. Pues esta que he pillado yo no es de aquí, tíos. Es de otro sitio. Se va para allá. No sé para dónde va. Para el otro lado. ¿Y dónde hay que poner la piedra esa? Yo no sé. A ver si de chamba encuentro el sitio donde hay que ponerla, ¿sabes? Bueno, se me ha acabado el tiempo y la piedra ha desaparecido. Pero Evan ha puesto una, ¿no? Sí. Voy a ver si encuentro algo por ahí. Te he puesto justo lo que tú querías colocar. Aquí no hay nada. Tengo que encontrar, papá, una forma que tenga así. Como una tea bajo una ceja. He encontrado otra piedra y la he colocado. Pero ¿cómo? Otra. Ah, vale. Que está... Vale, que está el... Tienes que ver si hay una piedrecita pequeña con esa forma y después colocarla en la cosa esa. Vale, o sea, aquí va la del círculo, ¿no? Sí, tienes que buscarla del círculo. Sí, la del círculo, donde estaba yo antes. Vale. ¿Pero habéis encontrado la piedra del círculo? No. O sea, que tenemos que encontrar la piedra del círculo. ¿El bicho se entra aquí? Ostras, sí que entra. Sí. Me quedo aquí en un lugar. Tengo la forma mía. Quieto, quieto, quieto. Tengo mi forma, la coloco. Vale, colócala, colócala. ¿Qué? ¿Qué? ¿He perdido la piedra? Sí, es que hay tiempo, hay tiempo. Ah, vale, no sabía, ahora tengo que volver. Ostras, qué rara es esta. Esto es como una T rara. ¿Habéis encontrado el...? Esa es la mía, la que tenía antes. Está aquí, en el centro. ¿Está en el centro, Dani? Vale, voy. Cuidado, Dani, que va, 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 va para allá. Ostras, no. Vale, se ha ido. Está aquí. ¿Dónde está? Es esa de ahí. Cuidado, cuidado, cuidado. Es esa de ahí. Ostras, lleva. ¿Esta? Sí. Colócala, dale. Vale, colocala. 37. Me largo de aquí. Son muchas. Voy a entrar aquí, a ver. Eh, una piedra. Tengo otra piedra. La X esa no, yo no la conozco. Ostras, tío, qué miedo da el bicho este. Parece un rockero, porque lleva mucho peor. Es un melenudo. ¿Dónde va el rockero? Voy a subir arriba a ver qué hay. Aquí hay una... Esto es una sala de tortura o algo así, ¿eh? Esta piedra lo que pasa que... ¿Va detrás de ti? Ostras, viene para acá. Aquí hay como... No sé cómo decirlo. Aquí está donde colocar una piedra que hay como un 7. Aquí va una que parece un cuadrado raro. Aquí un 7. Vale. Voy a subir, voy a subir. ¿Un 7? ¿Dónde, Dani? La tengo yo. Ah, pues está... Aquí, 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 vale. Vale, ya está, ya está. Ya la he puesto. Aquí hay otra piedra. Esta parece como un 7, pero el veloj digital. Ostras, espérate. ¿Sabes? Ahora ha subido, ha subido aquí. No, 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 no. Ostras, ha subido. Ah, pues esta es la que tiene Dani. Papá. ¿Dónde está Dani? Pues está al lado de las escaleras. Está en el medio. ¿En el medio? ¿Aquí abajo? Sí, está allá abajo. Vale, voy, voy. Es un 7 de forma digital. Vale. ¿La he colocado? Vale. Nos faltan dos. Nos faltan dos piedras, tíos. Ostras, creo que corre más ahora, ¿eh? Voy a entrar aquí, a ver. Yo también. Cuidado, cuidado, ¿eh? Cuidado, Dani. Quieto, quieto. Vale, quédate ahí quieto. Voy a buscar yo. Ostras, esto es... Creo que viene aquí. Está destrozado esto, ¿eh? Es que se oye muy cerca, ¿verdad? Ahí yo ya he entrado. ¿Está aquí? Sí, yo me escondo debajo de la cama. Ah, pero si te escondes en la cama... Sí. ...que estés cerca... Sí, se ha ido. Vale, me largo de aquí. Ostras, es que no sé dónde está. Evan, ¿dónde está? No sé. Ah, en la... Me largo, me largo de aquí. En la habitación. ¡Hola, se va! Me largo. ¿Dónde va? Ah, ¿dónde estás tú? No, 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 no. Quieto, 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 quieto. ¿Dónde está? ¡No! ¡No, no, no! ¡Que me he escondido! ¿Te ha pillado? Voy a entrar aquí a ver. A ver, si aquí... ¿Aquí hay algo? ¡Viene! Pero aquí no vengas, tío. ¿Te ha pillado, tío? Pero encontré una piedra, ¿eh? ¿Y dónde está? Está justo donde me ha pillado. Si ves mi cuerpo... No, pero la piedra creo que vuelve a su sitio. Creo que vuelve a su sitio. ¡Por eso! ¡Está al lado de mi cuerpo! Ahí hay una piedra. ¿Dónde? Ah, sí, es verdad. ¿Y cuál es? Creo que ha subido para arriba, ¿no? Sí, ha subido para ahí. Me voy por este lado. Es por allá, por allá. ¿Por aquí? Sí, por aquí. Ahí estará... Vamos a ver. Lo de colocar el círculo. ¡El círculo! Está aquí, está aquí, está aquí. Ahora. Vale, me falta una. Me falta una piedra. A ver dónde va el bicho este. Uy, vale. ¿Dónde estás tú? Viene para acá. No, no. Uy, madre mía, chaval. Voy detrás. Creo que no vuelve al mismo sitio, me parece. Aquí no hay nada, ¿no? Ahí abajo no hay nada. A ver qué está haciendo la ronda, ¿eh? A ver dónde va ahora. A ver dónde va. Se va para allá. A lo mejor la siguiente está aquí. Voy a entrar. Voy a entrar aquí. Pero aquí no hay piedras. Aquí no voy de... Esta ya está puesta, tío. Por eso se la... Y esta también. Pero claro, yo necesito encontrar la que falta. Nos busca. ¿Dónde puede estar, tío? Ostras, chaval. Es que va muy rápido. Va rapidísimo. Muy rápido, tío. Vale. Y hace ruido como de gorrino. Ahí, ahí. ¿Verdad? Esto tiene que estar en esta habitación, tío. Es que no... ¿No? Pero aquí ya hemos estado, Dani y yo, y no... Viene. Ostras, qué susto, chaval. Ahí está Dani. Uf, ¿dónde? Ah, sí, es verdad. Está Dani ahí tirado. Solo falta una piedra y no sabemos dónde está, tío. Cuando veas que venga... Vale. Ya sales. Porque sabes que no va a ir. No creo que vuelva al mismo sitio. Vale. Vámonos para allá. ¿A dónde salir? Aquí no hay nada. O sea, ¿dónde habíais encontrado las piedras vosotros? Ahora nos quedamos atascados. Te coge, papá. Está al lado. Lárgate de aquí. ¡Ay! Tío. Bueno, pues no lo hemos conseguido, ¿verdad? Pero si dejáis un montonazo de likes, pues oye, tal vez lo intentemos de nuevo, ¿verdad? Hemos estado cerca de poner todas las piedras. Yo creo que lo podemos conseguir, ¿no? Sí, pero eso será en otro vídeo. Porque este... Se acaba ya. Adiós. Ya está aquí el nuevo misterio de los Polo. El hotel de los vampiros. ¡Shh! Es un secreto.